San Marcos San Marcos Con tus hermosas mujeres de belleza sin igual Y tu conjunto famoso, la luz roja tropical Que lindas son las costeñas cuando salen a bailar Cubiertas con su reboso y empiezanos a patear Gritemos todos contentos al ritmo de este compás Que el toque la San Marqueña, la luz roja tropical Gritemos todos contentos al ritmo de este compás Que el toque la San Marqueña, la luz roja tropical Con tus hermosas mujeres de belleza sin igual Y tu conjunto famoso, la luz roja tropical Que lindas son las costeñas cuando salen a bailar Cubiertas con su reboso y empiezanos a patear Gritemos todos contentos al ritmo de este compás Que el toque la San Marqueña, la luz roja tropical Gritemos todos contentos al ritmo de este compás Que el toque la San Marqueña, la luz roja tropical Gritemos todos contentos al ritmo de este compás